El presidente mexicano López Obrador está a pocos meses de terminar su sexenio. Y tras haber quitado la pensión vitalicia a los exmandatarios como una de sus promesas de su mandato, AMLO ya empezó a reflexionar sobre su pensión para el retiro. En su conferencia mañanera, el presidente aseguró que ya ha ido calculando la cifra que posiblemente recibirá como pensión para vivir en su finca en Palenque, Chiapas, donde sumó seis años trabajando en el INI, Instituto Nacional Indigenista, y pagó su cuota en el Issste. Además de los años que trabajó en otros puestos, como la jefatura de gobierno del entonces Distrito Federal y la presidencia del país, con lo que estima que se suman unos 20 años en funciones. Con estos factores, López Obrador dijo expresamente que calculaba una pensión entre los 25 o 30 mil pesos mensuales. Ya tengo derecho a recibir una pensión del Issste, pero va a ser como de 25 o 30 mil pesos mensuales. Sin considerar lo recaudado por los libros que ha escrito, ganancias que maneja su esposa. Asimismo, recordó que por su edad también es beneficiario de la pensión del bienestar para adultos mayores, que no ha cobrado aún, de modo que tendrá un segundo apoyo económico al momento de retirarse. El mandatario insistió que tras terminar su mandato, no pretende estar en la vida pública, aunque reconoció que si la próxima presidenta le pide ayuda, estaría dispuesta a ayudarla. Eso sí, aclaró que no tendrá mayores privilegios como expresidente tras el fin de la pensión vitalicia a los exmandatarios. Pero ¿qué piensa que vivirá cómodamente? Pues en Palenque la vida no es tan cara.